Sinopsis, un grupo de escritores es encerrado por propia voluntad en una gran y obviamente tétrica casa, bajo la tutela de un extraño y siniestro viejo, el señor Whiter. Su decisión les lleva a un estado de tensión tal que terminan por ser cada uno enemigos de su propia persona. Y ya, no mames, siempre te echas dos minutos de pura sinopsis. Cabrones de lo que se trata el libro, si te digo más el spoiler, Fantasmas, de Chuck Palahniuk. Una novela que más parece antología, perteneciente al género fantástico con toques de sátira. Leer a Chuck siempre ha sido un deleite, pero esta vez de verdad se vuelve una gran excepción a nivel entretenimiento y literario. El comienzo es jodidamente bueno. Una explosión de violencia y comedia tan atrayente que incluso puedes llegar a olvidar la incongruencia del planteamiento. Y ya lo dije en la sinopsis, un grupo de lectores que entran a un encierro voluntario de tres meses. O sea que estaban conscientes de lo que les esperaba, pero no. Pasó algo como esto. A ver, vamos a repasar a ver si ya entendieron todo. Si no entendió, si tiene dudas, levanten la mano. Sí, está bien, tú dale. Van a quedarse en un encierro y en una casa durante tres meses. O sea que no pueden salir hasta que escriban su obra maestra. ¿Está bien? Sí, a mí me gusta, está bien. ¿A ustedes les parece bien? Sí, estamos de acuerdo, nos quedamos. ¿Están seguros? Una vez cerrado el trato no hay vuelta atrás, ¿eh? Sí, nos quedamos. Además viene febrero, es de 28 días, es menos tiempo, ¿no? Ay, la madre, esa está la casa. No, ¿sabes qué? Ya lo hablamos y mejor no aceptamos, queremos salirnos. Pero no se pueden salir. Yo les dije desde un principio que una vez entrando aquí no se va a abrir la puerta hasta acabado el plazo. Es más, ya cerré con llave, ya no se puede. Ay, la madre, ¿pues qué hacemos? Pues nos matamos y ya, ¿no? Entre todos. No, yo tengo una idea mejor. ¿Y si nos torturamos? Y ya está. Tenemos una historia para escribir. Ah, me gusta más. ¿Todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Nos torturamos y ya está. Vale. El pecado más grande de Chuck es comenzar literalmente así. Entra de lleno con la acción. No nos muestra la degeneración de la psique de los personajes, aunque como ya dije, te engancha el estilo con el que narra todo lo que acontece. Habla sobre lo más grotesco del comportamiento humano, pero lo hace con tal naturalidad que el único asqueado o sorprendido es el lector. Aunque esto acarrea otro problema que parece que los editores no contemplaron. Si ya nos dieron un comienzo tan intenso, lo que esperamos es que más avanzada la obra, esto evolucione, pero no sucede así. Chuck no puede mantener el ritmo por mucho tiempo. La novela se compone de una historia central, que es la del encierro de los escritores y a su vez de capítulos de la vida de los personajes, que no tiene mucho que ver con la historia principal. Estos son usados a manera de descanso. Y no entrecomillo porque son capítulos de hasta 40 páginas. O sea que le dieron más importancia al relleno que a la historia principal. La novela te mantiene al borde de las 100, las primeras 200 páginas. En serio, es muy buena. Luego de esto se vuelve muy repetitivo. De verdad, la alargan innecesariamente. Casi como novela de Televisa, que le meten 90 capítulos más de lo planeado para aprovechar los altos niveles de audiencia y que ya no saben ni qué hacer para alargar la historia. La idea es muy prometedora, hay que decirlo. Pero luego de que Chuck nos muestra el comportamiento humano a su más bajo nivel, remate el libro con un pasaje que parece sacado de un libro de superación personal, que obviamente destruye toda la idea que había estado manejando. Por si fuera poco, Chuck no nos deja intimar con los personajes. Ninguno tiene nombre y a todos los conocemos por apodos. Y son tantos que al final es difícil comprender quién era quién. Además de que con tantos capítulos de las historias de los mismos, al final ya no sabe si se habló de todos. El autor no nos da un personaje o un elemento con el cual encariñarnos, lo que hace que nos dé igual lo que vaya a pasar. Fantasmas de Chuck Palahniuk, un libro de corte fantástico con toques de humor que tal vez hubiera funcionado mejor como antología, con una excelente metáfora sobre el comportamiento humano en un mundo consumista en exceso, pero que a nivel literario fracasa. Yo soy Carlos y los espero en un par de noches.